Y continuamos recibiendo más carteleras de cada uno de los colegios que están participando para tener a Maluma de concierto y le damos la bienvenida a la gente del colegio ¡Albueno Camargo de la Torre! ¡Muy bien! Y ¿qué tal si le damos un aplauso a la personera que me imagino que está liderando también esta actividad? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida Oxígeno Buenas tardes, mi nombre es Daniela Bueno Daniela, vamos a hablar un poco de la cartelera ya en imágenes de apoyo ahora les vamos a mostrar obviamente lo que ustedes hicieron pero mientras tanto vamos a escribir un poco qué se hizo, cuánto mide, qué dice la cartelera, qué colores utilizaron y finalmente por qué quieren a Maluma Bueno, pues la cartelera tiene póster de Maluma, impresiones de Maluma los radianes que eran antes Oxígeno mi campaña se basó en huellitas entonces tiene huellitas de todo el colegio tiene... ¿Los colores? Colores de todo, verde, azul, amarillo, rojo, morado, naranja, dorado tiene negro, blanco, de todos los colores y en qué está inspirada, pues, ¿no? en el amor de todos nosotros Bueno, muy bien, pues eso es lo importante las veo muy animadas, muy felices ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio? 628 en total 600, más de 600 estudiantes entonces podrán tener a Maluma pues muy pendientes también de Oxígeno, del parche y bueno, vamos a ver esa Malumaniática acá de Oxígeno para que lo vean ella va a bailar el tiki aquí para nuestros oyentes y también la gente que está en www.oxigeno.fm Venimos con el coro del tiki vamos a cantar el coro del tiki y ella lo va a bailar acá a la una, a las doce, a las tres y dice... Bueno, y les olvido, ¿verdad? ¡Una bulla, colegio! ¡Gracias!